Pues el domingo me tocó otra visita al Vicente Calderón para atestiguar un muy buen partido. Pero Atlético de Madrid, co-líder ante un Sevilla que no hace más que escalar puestos en la liga. Comenzó de una forma dubitativa porque, claro, Unai-Emerick tenía una plantilla absolutamente nueva, ¿no? Y no diría del todo lujoso, pero está poniendo mucho sentido en las filas de ese equipo. Baka está haciendo muy bien como delantero centro, Rakitic está para jugar en cualquier equipo grande en Europa. No estoy aludiendo que Sevilla no lo sea, pero estamos hablando de un futbolista realmente fenomenal. Y además es que es un partido cuando Unai-Emerick puede medir a la perfección el estado de su equipo jugando contra un equipo, pues, líder, co-líder, comisario del Atlético de Madrid. Pues, hablando con mis amigos de Big Win el otro día, estaba pensando, vamos a pensar en un resultado, vamos a pensar en un resultado para hacerme rico. Bueno, vaya. Entonces, en ese partido, Atlético de Madrid-Sevilla, yo pienso que el partido acabará 3-1 a favor del Atlético de Madrid. El juego aéreo, juegas balón parado, algún gol o paga de costa y tal. Pero no me pide, por ese pronóstico, quién va a marcar los goles. Simplemente 3-1 y me van a dar 11 euros por cada euro jugado. 11 euros para un 3-1. Me parece muy suculento, sobre todo cuando no exige que nombra algún goleador. Con el 3-1, simple, 11 euros. Mis amigos en Big Win se han vuelto locos. Big Win